Hola amigos, ahora les mostraré como estoy paseando por el parque que se llama Tsaritseno Es el parque más grande de Moscú con un lujoso complejo palacio construido en el parque sur de la capital por orden de Catarina II Fascinada por la belleza de este lugar, la emperatriz decidió crear aquí su residencia de campo La construcción comenzó en 1776 y duró más que 20 años Hasta la muerte de Catarina que nunca utilizó la nueva propiedad Aquí viven criaturas, esas hermosas que caminan libremente entre la gente y toman agua después de la lluvia La construcción comenzó en 1776 y duró más que 20 años Ahora estamos viendo Gran Puente sobre el Barranco Uno de los edificios principales del parque Tsaritseno Construido en 1778 hasta 1784 Desde aquí, según el arquitecto Vasily Vashenov, debería comenzar la parte palacia de la residencia El puente Paratni de 80 metros se considera el más grande de todos los puentes supervivientes del siglo XVIII Y una obra maestra destacada de la construcción de puentes rusos La enorme estructura parece ligera debido a los vanos arqueados Anchos en la base y estrechos en la parte superior El puente está rica e intrincadamente decorado Los arcos recuerdan a los portales de las catedrales góticas El ladrillo rojo está decorado con figuras geométricas de piedra blanca El ladrillo rojo está cercado a la parte superior El ladrillo rojo está decorado con figuras geométricas de piedra blanca El helado está en la base y estrela blanca Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.